Muy buenos días, hermanos y hermanas. Si estás teniendo alguna dificultad de dinero, esta oración es para ti. Oración al Espíritu Santo para traer el dinero a tu vida. Espíritu de Dios omnipotente, cúbreme de tu misericordia y no permitas que me falte el dinero imprescindible para que pueda disfrutar de la vida. Como una persona de bien, trabajadora lo merece. Te hago esta poderosa oración tan sentida para que me escuches. Mis riquezas han caído de repente, mis finanzas no las puedo controlar. Espíritu Santo, estoy sumida en un desbarranco. Que no para de acechar. Tú eres mi guía más divina y tu palabra habré de tomar. Como la enseñanza más certera para no bajar los brazos y luchar. El dinero no lo es todo, pero tú, espíritu y guía, sabes que lo material forma parte de la dignidad del hombre, de su propio sustento y de su realidad. Necesito acrecentar mis fortalezas, mis ingresos y mis ahorros. Dame, por favor, Espíritu Santo, la abundancia que hoy preciso. Que el dinero no sea un problema en mi vida ni en la vida de mi familia. Te agradeceré por siempre y guardo plena confianza en tu gesto y tu clemencia. Conocedor de mi interior, que de muchas maneras entras en mi conciencia para darme consejos y me enseñas cada día a amar a Dios. Afina mis oídos para que escuche tu llamado y tus instrucciones, para que tenga la fuerza y la voluntad de obedecer todo lo que me indicas para llenarme de paz. Oh, grandioso Espíritu Santo, convierte mi debilidad en fortaleza. Tú que defiendes lo pequeño, a los frágiles, a los humildes, a los temerosos y a los pobres. Úngenos con tu fortaleza y tu misericordia para salir siempre adelante. Padre celestial, en el divino Espíritu Santo dejo mi petición. Siempre realzaré tu nombre con fina devoción. Hazme el favor que pido junto a los ángeles, oh Dios. Y llevaré como un broche tu nombre prendido en mi corazón. Ilumina mis finanzas y dales tu bendición, para que mañana encuentre más dinero en un rincón, en un emprendimiento o en mi trabajo. Prometo no derrocharlo ni dejarlo sin cuidado. Los billetes que me traigan tu milagro serán mi gran alegría y mi dicha sin igual. Loado Espíritu Santo, Dios de Israel, siempre serás mi verdad. Mi rezo es parte del credo que guardo en mi corazón. Señor y Dios de los mares, de la tierra y de todo lo restante, vengo a solicitarte mi sentida petición. Renuévame la esperanza. Por favor, concédeme lo que a continuación te pido de corazón. A continuación, realiza tu petición con mucha fe. Y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más, mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Mi bienestar no es el mismo. Mi familia está carente de tantos requerimientos, que ya ni puedo nombrarlos, porque sería un exceso. Oh Espíritu Santo amado, comprende mi desesperanza y más aún mi dolor. Llena mi alma de tu divina voluntad, motiva mis esperanzas y blinda mi cuerpo, mis manos trabajadoras y mi rostro cansado, para que nunca falte en mi vida un digno labor. Santo Espíritu, tú que eres la semilla de Cristo en la cruz, que fuiste esparcido por toda la humanidad para salvarnos de nuestros pecados. Esparcete en mi vida ahora, para que en ella fluya trabajo en abundancia. Necesito que me prodigues el sustento necesario que vengo a implorarte hoy. Mi familia pasará hambre si un milagro no ha de haber. Creo en ti, justo, glorioso e inmaculado Espíritu Santo, el alma del mismo Dios. Soy tu sierva, tu siervo de por vida. Apiádate de mí, por favor. Mis dificultades aumentan y mi trabajo ya afloja, pero mi fe sigue intacta. Por favor, concédeme este milagro. Ayúdame a conseguir el dinero que preciso. Amado Espíritu Santo, no me abandones. Tú eres mi mayor apuesta. Oh, venerado y glorioso, ayúdame a salir de esta situación que tanto me preocupa. Dame sabiduría para calmar mis carencias. Con tus armas poderosas podré lograr que mis cuentas se vayan normalizando y mi bienestar se renueve. Mis negocios se acomoden y mi dinero se afiance. Tú, Espíritu Divino, esencia del Creador, me darás con tu gran bondad la paz a mi corazón. Espíritu de amor, alerta única de nuestro Señor Todopoderoso, Dios y su Hijo, Salvador de cada uno de los seres que habitamos la tierra. bendice mis ganancias que serán la provisión de mi familia que mantengo. Que el esfuerzo de mi cuerpo reditúe en los billetes que hoy sostengo y los haga reproducir en inversiones bien habidas. Oh, Omnipotente, tus favores son mi calma. Tu silencio es mi palabra que hoy te ofrezco en este ruego y alabanza. Oh, Señor. A ti dirijo mi templanza con humildad y orgullo para pedirte me encamines siempre por el mejor rumbo. Oh, Señor y Padre Celestial, perdona mis pecados, contempla mis esfuerzos y no permitas un desierto laboral en mi persona. El trabajo y las ganancias van muy juntos y te pido me bendigas con tu fe inmaculada. Oh, Padre generoso de los cielos, hazme salir de estas miserias. Me consagro totalmente a tu clemencia y a tu auxilio omnipotente. No abandones a este siervo. Oh, Señor, mi dinero está en tus manos. Con tu ayuda invaluable rendirán los frutos de estos frutos que hoy te ofrezco porque siempre me bendicirás y acompañarás. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración ha sido de tu ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Alguien más puede estar precisando esta poderosa ayuda. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Te deseo que tu bendición económica llegue a ti, a tu familia, para que nada falte. Trabaja duro y mantente en la palabra del Señor y Él te bendecirá con su Espíritu Santo, dándote toda la sabiduría necesaria. Te dirá cómo actuar, en dónde invertir, qué negocios emprender. Confía ahí en tu intuición, que es donde Dios se comunica mediante el Espíritu Santo. que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Amén.